¡Oh, oh! ¡Oh, no! Eso no es bueno. ¿Viste lo que se le cayó del bolsillo de sus pantalones? Creo que eso debe ser un cigarrillo electrónico. ¿Qué es un cigarrillo electrónico? ¡Ay, no! ¡Mira nomás! ¿No sabes lo que es un cigarrillo electrónico, caballito tonto de mar? Pensé que todos sabían lo que es un cigarrillo electrónico. Puede que no sepa qué es un cigarrillo electrónico, pero sé que ahora me vas a contar todo sobre él. Bueno, ahora que lo preguntas amablemente, sí, te lo contaré todo. Los cigarrillos electrónicos son como un tipo de cigarrillos malolientes. La gente los usa para calentar e inhalar vapor de agua con sabor. A los niños les gusta porque el agua sabe como a caramelo. Bueno, ahora el tonto eres tú. La gente no puede respirar en el agua. No como nosotros, los peces. Nosotros tenemos branquias en ambos lados de la cabeza. Es donde respiramos. No dije que la gente respira en el agua como nosotros. Ellos usan el cigarrillo electrónico para calentar el agua con saborizante y luego inhalar a los vapores que contienen veneno y gérmenes repulsivos que son malos para su cuerpo. ¿Te parece esto suficientemente claro? Es tan claro como puede ser el agua salada del acuario, pero aún no veo cuál es el gran problema. No es un gran problema si quieres estar enfermo, toser y hacer que te duela la cabeza. O si quieres que nuestro amigo, aquel que nos da de comer y limpia nuestro acuario, se enferme, tenga tos y le duela la cabeza. Si quieres ser un nadador fuerte y saludable, aléjate de los cigarrillos electrónicos. Bueno, como soy la nadadora más fuerte aquí, los cigarrillos electrónicos no son para mí. A ver si puedo resumir esto. Si queremos mantenernos seguros y saludables, hay dos cosas que debemos hacer. Número uno, nunca, nunca, jamás uses los cigarrillos electrónicos. Sí, sí, está bien. Entonces, ¿cuál es el número dos? Número dos. Oh, debería saber cuál es el número dos, amigo. La segunda cosa que nunca debemos hacer es nunca, nunca, jamás acercarnos al barco pirata.